qué tal mi gente hermosa de youtube estamos aquí en otra entrega en la cual te vamos a mostrar exactamente cómo vamos a hacer el llenado de este despacho quiero que sepan como nosotros organizamos toda la mercancía antes de ser cargada en el contenedor como ya pudieron ver acaba de llegar el contenedor así que vamos a proceder con lo que es el llenado del mismo ya la mercancía la tenemos preparada acá y es lo que le quiero mostrar cómo preparamos todo antes de realizar la carga de la mercancía le quiero mostrar cómo preparamos esta mercancía al ojalá el chofer del camión le quiero mostrar cómo preparamos esta mercancía para ser despachada este contenedor va un destino al país de guatemala lo vamos a enviar por el puerto barrios desde el puerto de amberes bélgica pero parte desde aquí desde alemania desde nuestra locación así que sin más que agregar quiero que vean cómo preparamos la mercancía dejamos todo organizado para cuando recibimos el contenedor simplemente hacer la carga lo antes posible para no desperdiciar tiempo y tener que pagar más y hacerlo de una manera rápida efectiva y económica el bolsillo sólo tenemos cuatro horas para cargas y pasamos de las cuatro horas tendríamos que pagar aproximadamente 100 120 dólares por hora así que toda la mercancía está contada está supervisada y está lista desde hace aproximadamente dos días tres días así que ya que llegó el contenedor ganamos tiempo ya tenemos todo contado y procedemos a introducir todo todo dentro del contenedor así que vamos allá le voy a mostrar la mercancía como como fue organizada para su despacho como pueden ver ya que el contenedor está abierto y vamos a proceder con la muestra de la mercancía aquí tenemos 3000 unidades de neumáticos triplados una dentro de la otra como pueden ver aquí tenemos una dos y tres una dos y tres tenemos 3000 unidades de llantas tripladas una dentro de la otra estas son unas numeraciones especiales que son numeraciones 716 de carga y 206 200 r 16 de carga también son de camiones pequeños por lo cual se van en el contenedor ya están aquí aparte como pueden ver acá en esta ocasión tenemos las llantas que son también de carga pero que son muy pequeñas y son gruesas quiere decir que no se pueden doblar para hacer el triplado como están estas entonces la ponemos acá estos son los neumáticos es 185 r 14 6 esos neumáticos son muy gruesos muy fuerte porque son de carga y no se pueden doblar ni triplar por lo que se van en unidades solitarias como pueden ver aquí tenemos cuatro unidades de las iguales y tenemos el par estas son también de esa misma numeración no se confundan que esta mercancía está nueva sólo un poquito de de arena pero está en óptimas condiciones estas son las mismas de carga pero son numeraciones 13 donde está la numeración aquí 165 r 13 también son de carga y tenemos estas llantas que son las llantas 155 70 12 se también de carga por otro lado tenemos las llantas de moto estas llantas de moto nosotros la utilizamos para llenar los huecos vacíos en el contenedor lo que le da un amplio margen de ganancia y de recompensa de espacio al cliente en este contenedor vamos a estar cargando sólo 50 llantas de moto para cubrir los huecos cuestión de que cuando el cliente reciba el contenedor aproveche el espacio lo más posible así que tenemos ya todo seleccionado todo registrado todo revisado en cuanto a calidad de numeraciones esas llantas son números 17 y 18 las únicas que pidió el cliente así que la seleccionamos las pusimos aparte para que cuando llegue el contenedor no tenemos prisa y hacemos las cosas organizadamente para que pueda recibir el contenedor lo antes posible y de la manera más económica posible así que como lo pueden ver acá ya está todo organizado para el despacho tenemos el camión con el contenedor ya listo y así que en breves momentos le estaré mostrando como los muchachos comenzarán a llenar el contenedor con estas 3000 unidades de neumáticos de autos tripladas tenemos 50 unidades de motocicleta y tenemos 6 unidades de camión 716 y tenemos parte de las llantas 14 c que no pueden ser dobladas también aparte para ser llenadas en este contenedor preparamos para hacer el llenado y el despacho del contenedor de manera eficiente rápida y cómoda para nuestros clientes y para nuestros trabajadores aquí en nuestro almacén yo soy antonio ramírez por favor suscríbete al vídeo al canal dale me gusta al vídeo para que lo compartas con otros emprendedores que quieran iniciar en este en este hermoso negocio de neumáticos semi nuevos desde acá desde alemania hacia toda latinoamérica el caribe sudamérica así que muchas gracias por suscribirte muchas gracias por seguirnos gracias por estar siempre al pendiente de nuestros vídeos y nuestros contenidos mi whatsapp directo estará aquí debajo de este de este vídeo por si te quieres comunicar conmigo para cualquier tipo de negociaciones si quieres saber preguntar algo o si quieres simplemente saludarme mi contacto de whatsapp está aquí debajo de este vídeo muchas gracias hasta la próxima